La Territorial Tadamíes de Cura, Antioquia, que está compuesta por 17 municipios de la región del norte del departamento de Antioquia, definió los postulados de esta jurisdicción para la distinción vida, máximo galardón que entrega esta corporación a quienes trabajan por la protección ambiental. Santa Rosa de Osos fue sede del acto de postulación el cual contó con 38 representantes en categorías tales como organizaciones juveniles, toda una vida de trabajo ambiental, organizaciones socioambientales, periodismo ambiental, instituciones educativas, entre otras. Es el espacio para compartir todas las experiencias que cada uno de los participantes tiene desde su territorio, desde su comunidad, desde las instituciones educativas, desde las acciones comunales, para que cada uno difunda estas experiencias y generemos una conciencia ambiental que nos irradie a la mayoría de los pobladores del territorio, porque desafortunadamente no manejamos una idiosincrasia común en el tema ambiental. Entonces la idea es sensibilizar y que se genere una cultura ambiental, pero de manera general, que seamos, no la excepción, sino la mayoría en el territorio, los que tengamos esta conciencia ambiental que nos permita trabajar de manera más eficiente por preservar nuestro patrimonio ambiental. Asistentes que llegaron desde diversos lugares exaltaron la importancia de recibir un reconocimiento, compartir experiencias y dar a conocer el compromiso que tienen para proteger los recursos naturales. El ser nominado para uno siempre es un honor primero que todo y es un reto venir uno a reunirse con tantos compañeros, con tantas personas que todos los días estoy absolutamente seguro nos levantamos a hacer algo por nuestro medio ambiente. Esta nominación es muy importante ya que nos amplía el campo de acción, realmente ya podemos empezar pues como a mostrar nuestra experiencia desde lo regional, ahorita pues en el jurisdiccional, es más que participar es llevar esta bonita experiencia y poder compartir este trabajo que se viene realizando desde la territorial Tadamies. Entre tanto, nuestro municipio estará representado por la Fundación Guanacas Bosques de Niebla, que fue nominada en la categoría Toda una vida de trabajo ambiental. Para nuestro municipio que es Santa Rosa de Osos, creo que una distinción como esta, que no es para Rodrigo Castaño, es para nuestro territorio, para nuestras veredas ambientales, para nuestro SILAP, por el que aprovecho hoy a hacer un fuerte llamado para que lo recuperemos. Nuestro mensaje más importante es que todos los días debemos adquirir más y más conciencia que nuestros recursos naturales están en inminente peligro y que es el momento único, el momento último, el momento estelar para que nos pongamos todos el chaleco de la conservación y salgamos a apoyar nuestras instituciones educativas, nuestras instituciones políticas, nuestro alcalde, nuestros concejales, todas las personas, para que veamos en nuestra biodiversidad la única alternativa para proyectar y defender nuestro territorio ambiental. Este año 2019 se llevará a cabo la versión número 18 de la distinción vida, la cual tendrá lugar en la ciudad de Medellín y reunirá a líderes ambientales de los 80 municipios que conforman toda la jurisdicción de Corantioquia.